¡Suscríbete al canal! Y no la carrera de Derecho, y definitivamente es uno de los temas en destaque probablemente más lindos de esta jornada, de sábado. Magalí Jiménez. ¿Perdón? Magalí Jiménez. Magalí Jiménez, una joven de 24 años que tuvo que trabajar como ayudante al bañil. Con su papá, creo. Sí, para poder costear sus estudios de Derecho. Culminó su carrera ahí también, ya graduada ella en la Universidad Nacional de Asunción. Insta a los jóvenes a animarse a emprender o a realizar algún trabajo, o eventualmente no perder la esperanza cuando de buenas a primeras hay algún impedimento, como el que ella vio que era un impedimento económico inicialmente. Su mamá dijo que está muy orgullosa de ella, que a pesar de todos los obstáculos que tuvo, pudo felizmente terminar la carrera. Así que muchísimas felicidades para Magalí Jiménez Bogarín, 24 años y acá está. ¿Tenés lo que dijo Magalí? A ver, a ver, a ver. El sacrificio que uno pasa para lograr concretar un sueño es realmente una lucha difícil, pero es justamente lo que hace que nosotros valoremos muchísimo más el resultado que hoy tenemos. Así como muchas familias de Paraguay realmente que están pasando por una situación difícil, es importante que nosotros tomemos esa persistencia de poder continuar a pesar de las adversidades. ¿Cómo pudiste trabajar de ayudante al bañino? ¿Con tu papá o con otra persona? ¿Cómo hiciste? Fue con mi papá. Él no iba a poder costear ese gasto junto con mi mamá también si hubieran metido a alguien ayudándoles. Entonces, con mis hermanitos, constantemente íbamos con mi papá a ayudarle en sus obras, en diferentes obras que él realizaba para poder juntar esa plata que se necesitaba para aquella primera matrícula y seguidamente las veces que fueran necesarias. Es un mundo mayoritariamente de hombres realmente, pero es un trabajo como cualquier otro y verdaderamente me siento muy orgullosa de poder haber acompañado y de poder haber logrado a través de eso un objetivo bastante significativo que incluso muchos quisieran y pocos realmente pueden. Y hoy es una realidad. A partir de cumplir con este primer sueño, por así decirlo, ¿cuál sería tu siguiente paso? Actualmente sigo capacitándome, sigo estudiando y espero que no suceda lo que pasa con muchos jóvenes paraguayos que terminan una carrera universitaria y terminan desempleados por mucho tiempo. Eso realmente es mi sueño, poder encontrar pronto un trabajo. Mientras tanto, las herramientas ya están en mis manos y voy a hacer lo posible para ir generando ingresos y ayudar también a mi familia. Y podría decirse que es una tarea pendiente todavía del Estado generar ese espacio para las mujeres, para los jóvenes y para las personas humildes, porque generalmente los que terminan ocupando los espacios nuevamente terminan siendo personas adineradas o los hijos de los políticos, como se dice popularmente. Hoy nosotros, hoy yo, sueño con que eso sea incierto y realmente logre concretar este sueño, que a pesar de que fue un camino difícil, yo pueda lograr conseguir un trabajo próximamente después de esto. Yo sé que hay muchos jóvenes que están pasando por situaciones mucho más difíciles que las mías, que incluso quizás tengan esa fuente de trabajo y esas oportunidades que yo, por bendiciones del Señor, pude tener. Pero yo les digo que no se rindan, que mientras más difícil sea el camino, más rico va a ser esa victoria que nosotros tengamos. Que sigan sus sueños y que peleen por ello, porque verdaderamente vale la pena. Y doblan total, Madalí. ¿Qué pensás? Totalmente. ¡Gracias!